Estamos ya de regreso en tus mañanas con BESI, como todos los viernes, la entrevista con nuestros amigos de la Zonafil. El día de hoy mandaron a su representante, al inspector de la Zonafil, Marco Antonio Fernández Suárez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buen día, bienvenido a Vescable. Muy buenos días, ¿qué tal? Contento de estar acá para compartir algunas ideas relacionadas a la contratación de los docentes. Esto es, que está próximo el Día del Maestro. El Día del Maestro. El día de hoy, si bien es cierto, hablamos sobre las modalidades de contratación en la educación privada, ¿cierto? Así es. Esto que conlleva a la docencia. Así es, correcto. Bueno, antes de empezar, quisiera hacer extensivo el saludo de nuestro superintendente, el doctor Freddy Solano, y también del doctor Enrique Aliaga, intendente de la Intendencia Regional de Zonafil, Lambayeque. Sí, efectivamente. El día de hoy vamos a conversar acerca de las modalidades de contratación de las instituciones educativas privadas. Ojo, hay que diferenciar, porque también tenemos, como todos conocemos, instituciones educativas públicas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de las instituciones educativas privadas. Claro que sí. Como primera pregunta tenemos, entonces, ¿existe un régimen laboral especial para los docentes de las instituciones privadas? A ver, conforme a la normativa, no existe un régimen especial para estos docentes, para estos maestros. Será de aplicación el régimen general. Esto es el régimen de la actividad privada, regulada por el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, un docente, un maestro que preste servicios para una institución educativa particular o privada, tendrá los mismos beneficios que un trabajador, digamos, de una empresa de distribución, de una empresa industrial o de cualquier otra empresa, ¿no? Del régimen general. O sea, no hay que, o sea, un régimen diferente, sino como si fuese un trabajador de cualquier otra área. Correcto. Se suma a lo mismo. Así es, como fuera un trabajador, digamos, convencional, ¿no? Del régimen de la actividad privada. ¿Los docentes contratados se encuentran sujetos a un periodo de prueba? Bueno, todo trabajador, ya que estamos hablando del régimen general, ¿no? Está sujeto a un periodo de prueba, que puede ir desde los tres meses, ¿correcto? Puede aumentarse o incrementarse a los seis meses, si hablamos de un trabajador calificado, o un periodo de prueba de un año, si hablamos de un trabajador de dirección. Entonces, el docente que inicie un vínculo laboral con su empleador, entonces, estará sujeto a un periodo de prueba. Por lo general, son tres meses, ¿correcto? Hablamos, ya de superado este periodo de prueba, el trabajador adquirirá la protección contra el despierro y traves. Estamos hablando de un trabajador o un docente ya estable, ¿no? Lo denominada estabilidad laboral y de entrada. O sea, terminando este periodo de prueba, ¿ya ellos deben subir a planilla, por así decirlo? No. Un trabajador debe estar inscrito en planilla desde el primer día de la prestación de servicios. ¿Correcto? Lo que usualmente, y se ve en la práctica, hay mucha gente, muchos empleadores que visitamos nos mencionan. No, pero el trabajador todavía está a prueba. Todavía tengo que ver si, bueno, cumple bien sus funciones para inscribirlo en planilla. Pero esto no es así. El trabajador desde el primer día que empieza a prestar servicios tiene que estar inscrito en planilla. ¿Correcto? A partir de esa fecha se va a computar el periodo de prueba. Superado el periodo de prueba, hablamos ya de estabilidad laboral para este trabajador. ¿Que al hablar de estabilidad laboral se refiere a un contrato más extenso? A ver, hablar de estabilidad laboral implica que el trabajador va a estar protegido contra el despido arbitrario. Superior al periodo de prueba, el empleador no puede venir a decirle, ¿sabes qué? Ya no me caes, no me gusta verte acá, anda a tu casa, estás despedido. No puede hacer eso. Tiene que haber una causa debidamente justificada para que ese trabajador pueda ser despedido. Esta es la protección contra el despido arbitrario. Entonces, todos los docentes tienen esta protección contra el despido arbitrario tras el periodo de prueba. Correcto. A ver, hablamos, vamos, hay dos escenarios. El primer escenario es que el docente sea contratado con un contrato a plazo indeterminado. Hablamos de una relación, como su nombre lo dice, indeterminada. ¿Ya? Superado el periodo de prueba, es un trabajador estable. ¿Correcto? No puede ser despedido sin una causa justificada. Existe otra manera de contratar trabajadores, en este caso a los docentes, a través de los contratos a plazo fijo o los contratos temporales. ¿Correcto? Donde debe existir una circunstancia, una causa objetiva para que se dé esta contratación. Bueno, puede ser el incremento de una actividad o el inicio de una nueva actividad. O suplir a otro maestro. Claro, un contrato de suplencia. Debe haber una circunstancia especial para que el empleador pueda optar por contratar a un trabajador con esta modalidad. Y también puede aplicarse para los docentes. ¿Correcto? Entonces, la pregunta ahí es, ¿existe periodo de prueba en estos contratos? Sí, también. También existe periodo de prueba. Puede ser que se dé un contrato por seis meses. El periodo de prueba igual será de seis meses. Entonces, superado este periodo de prueba, va a adquirir protección contra el despido arbitrario, pero por los meses que falta por culminar su contrato. Ahora, ¿cuáles son los beneficios laborales que tiene un docente contratado? Muy bien, como dijimos al inicio, es de aplicación el régimen de la actividad privada. Por lo tanto, va a tener los mismos beneficios que cualquier otro trabajador. Pero ahora, acá debemos diferenciar, porque el empleador puede lograr una acreditación o una inscripción en el REMIPE, el registro de la micro y pequeña empresa. Entonces, los beneficios van a depender del régimen del empleador. Puede ser una microempresa. En ese caso, el único beneficio que va a percibir el trabajador es de 15 días de vacaciones por año elaborado. Si fuera una pequeña empresa, va a percibir los beneficios más conocidos de gratificaciones, CTS, vacaciones, pero esto a la mitad. Y una empresa que pertenece al régimen general, que no es ni micro ni pequeña empresa, va a tener beneficios completos. ¿Su mes de vacaciones? Sus vacaciones, 30 días por año elaborado, su compensación por tiempo de servicios en mayo y en noviembre, sus gratificaciones en julio y en diciembre, utilidades, asignación familiar, entre otros beneficios. Ahora, si me permites, ¿cómo yo sé si soy una micro o una pequeña empresa? Entonces, va a depender del nivel de ventas. Para ser una microempresa, debo tener un nivel de ventas hasta 150 UITs, ¿correcto? Si supero este monto, hablamos de más de 150 UITs hasta 1,700 UITs de ventas en el año, entonces voy a ser una pequeña empresa, ¿correcto? Y más de 1,700 UITs, ya soy una, digamos, una empresa de régimen general. Debo pagar a mis trabajadores beneficios completos. Ah, muy bien. Entonces, eso hay que tener, hay que, bueno, los maestros deben tener en cuenta para saber cómo es que vamos a ser tratados porque en base a eso tenemos los beneficios nosotros, en base a eso contamos con esos beneficios, ¿no? Claro, pueden... Porque hay colegios, yo y he visto, hay colegios pequeños, por así decirlo, que no toman en cuenta en brindarle beneficios a sus maestros o no le dan un pago justo incluso o lo que merecen, ¿no? Aduciendo de que porque es pequeño colegio, no tienen un ingreso tal, entonces por ahí les hacen contratos cortos y les van renovando, renovando para que no puedan contar tampoco con esos beneficios, ni siquiera con un contrato estable. Correcto. Bueno, esto no es una situación privativa del sector de educación o de los colegios privados, es una situación, pues, a nivel nacional que se da, ¿no es cierto?, la informalidad. Importante precisar que el trabajador puede acudir, si es que no conoce, puede acudir a las oficinas de la Intendencia Regional de Lambayeque, solicitar información y con el RUC de su empleador puede verificarse en qué régimen está para que este trabajador sepa qué beneficios va a percibir. Ahora, una situación muy recurrente que se presenta también es que un trabajador empieza a prestar servicios, ya, supongamos en enero, y recién el empleador en marzo se acredita como una microempresa y le dice al trabajador, no, yo soy microempresa y solamente te corresponden estos beneficios, 15 días de vacaciones por año elaborado. Pero el trabajador entró previamente a que este empleador sea acreditado, entonces, en ese caso, le va a corresponder, así haya una acreditación posterior, los beneficios completos, ya, eso es importante precisar, porque nos llegan muchas denuncias justamente con esta situación, ¿no? Mi empleador me dice que solamente me corresponden los beneficios recortados cuando no es así. Bien, y entonces, en base a ello ya, ¿qué sanciones pueden imponerse en caso de que no se registren a los trabajadores en planilla? A ver, no registrar a un trabajador en planilla es una situación muy grave, y así lo entiende la normativa, ¿no? Esta infracción se tipifica como muy grave, entonces... Eso no solamente si hablamos de los docentes, sino en general de cualquier trabajador. En general, ¿no? En general, debe entenderse, y reitero, de que un docente de una institución educativa particular se encuentra dentro del régimen general, ¿no? Entonces, el régimen de la actividad privada, entonces, la multa es muy grave. Bueno, la infracción se tipifica como muy grave, entonces, se va a aplicar por cada trabajador que no se encuentra inscrito en planilla. Entonces, estamos hablando, si fuera un trabajador, estamos hablando de una multa aproximada de 13.544 soles aproximadamente. ¿O a veces por uno? Por uno. Si encuentras 10, imagínate. Si encuentras 5, imagínate. Entonces, el llamado a los empleadores a, como reitero, como dije hace un momento, registrar a sus trabajadores desde el inicio de la relación laboral, ¿correcto? No este, entre comillas, periodo de prueba, si es que funciona la relación laboral, si la prestación de servicios es correcta, ¿no? Está a prueba todavía, recién lo voy a dar de alta en planilla. No, esto no es así, ¿ya? De gran importancia lo que acaba de decir Marco, porque si bien es cierto, la mayoría de personas no sabe que desde inicio, desde que empiezas a trabajar en una empresa, tienes que figurar en planilla. Y la mayoría de personas piensa que su tiempo a prueba es no, o sea, sin beneficios y sin contar, sin estar sujeto a planilla. Lo cual es un error y pueden ustedes acercarse a denunciar con nuestros amigos de la Zunefil, que son quienes protegen nuestros derechos laborales, como lo está comentando Marco, así que siempre al pendiente de dónde ingresamos a trabajar. Así como nosotros, trabajadores, tenemos que exigir que se cumplan todos nuestros derechos. Y este es uno de ellos, el ingreso a planilla para poder contar con los beneficios de ley. Correcto, correcto. ¿Algo más que acotar? Sí, bueno, agregaría, quizás no mencioné, la protección contra el despido arbitrario, de suscitarse una situación así, el remedio que la ley establece es el pago de una indemnización a favor del trabajador a razón de una remuneración y media por año elaborado. ¿Correcto? Entonces, invito a los trabajadores para que se acerquen a la Zunefil a fin de denunciar esta situación, a fin de que nuestra institución les brinde el auxilio que corresponde para que puedan tutelar sus derechos. ¿Fuera de que ustedes, como entidad, les dan protección en cuanto a las denuncias? Porque pasa que uno, por ejemplo, como trabajador va, hace su denuncia, se queja y, por el contrario, es maltratado en la empresa para la que elabora. Claro, pueden presentarse actos de hostilidad, ¿no?, frente a este trabajador que denuncia. ¿Correcto? Entonces, tenemos un mecanismo que se denomina la reserva de identidad. Un trabajador puede acercarse a interponer una denuncia e indicar al momento de que desea que se reserve su identidad. En ese caso, Zunefil realiza las acciones a fin de iniciar una orden de inspección, pero con la reserva del trabajador para que no se entere, ¿no?, para evitar, pues, este... Ese tipo de conflictos. ...represalias, represalias contra ese trabajador que me está denunciando, ¿no? Ah, miren, entonces, no tenemos por qué quedarnos callados o aguantando los maltratos de nuestros empleadores. Uno va a realizar un trabajo para recibir un pago justo y un trato adecuado también y lo que nos corresponde. Entonces, siempre hay que velar y exigir eso. Marco, sin más que añadir, entonces... Bueno, reiterarte el agradecimiento por la invitación. Muy contento de estar acá. Quisiera ser extensivo. El saludo a los maestros por su día. Una gran labor la que cumplen y, bueno, un saludo especial al cielo, a mi madre. Que pan descanse, que en vida fue maestra jardinera. Gracias. Qué bonito. Gracias, Marco, por acompañarnos el día de hoy. Entonces, este fue el tema del día de hoy en lo que es... Con nuestros amigos de la Zonafil. Ya saben que todos los viernes tenemos una cita con ellos con temas de gran interés a favor de nosotros, los trabajadores. Siempre atentos. Y yo, como siempre digo, no hay que dejar que pisoteen nuestro trabajo ni que abusen de nosotros en el trabajo. Así que hasta el próximo viernes será con nuestros amigos de la Zonafil. Que, por cierto, ¿dónde nos encontramos? Nos encuentran en calle Aptau, número 130, en la urbanización Santa Victoria, desde las 8 y media hasta las 4 y media de la tarde. Ahí está. Tenemos donde acudir, entonces, para cualquiera de nuestras denuncias. Y recuerden que esas denuncias serán en estricto privado. No revelan nuestra identidad por la protección de nosotros mismos. Así que, sin más, nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos ya con la parte final del programa. Esto fue nuestra entrevista con nuestros amigos de la Zonafil. ¡Gracias! 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 con la conducción de Albert Canuapoma no te pierdas tiempo adicional estimada familia de Vex Cable estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar al día en sus pagos y que gracias a su fidelidad estamos creciendo a la vez mejorando nuestro servicio y ahora con nuestro internet más rápido y 100% fibra óptica directamente a casa, invitamos a seguir estando al día en sus pagos y que muy pronto tendrán nueva sorpresa que Vex Cable tiene para ustedes, gracias por ser parte de esta gran familia, Vex Cable cable e internet para todos orgullosamente peruanos en Azucarera Pomalca, el 26 de junio ya pagamos más de 4 millones de soles en remuneraciones esto sumado a la inversión histórica que supera los 22 millones de soles en la reparación anual de fábrica permitirá el aumento de producción en molienda día y el pago puntual a nuestros colaboradores Azucarera Pomalca y Grupo Oviedo trabajando para generar desarrollo si eres amante de la música criolla si quieres conocer un poco más de tu artista favorito no te olvides de sintonizar de lunes a sábado a las 12 del mediodía clásicos del criollismo solo por BCB tu canal la noticia es informar con criterio coherencia y objetividad nosotros tenemos el privilegio de contarte lo que pasa en nuestra región y a nivel nacional en Vex Cable Noticias de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y solo por Vex Cable para todos orgullosamente peruanos adrenalina emoción boxeo profesional los mejores combates que marcaron la historia a nivel mundial los podrás ver los sábados a las 9 de la noche en Knockout solo por Vex TV tu canal ahora puedes pagar tu servicio de cable en el agente de Interbank más cercano a tu hogar es una forma rápida convincente y segura de mantenerte al día sin complicaciones solo indica el DNI del titular del servicio más el código 0398401 a nombre de Vex Cable y listo Vex Cable para todos Política y poder todos los domingos desde las 10 de la mañana entérate de todos los temas relacionados con la coyuntura política regional con entrevistas a los protagonistas solo aquí en Política y poder por Vex TV tu canal los invito a conectarse todos los sábados a partir de las 2 de la tarde en Vex TV canal 3 donde tú vas a poder ver entrevistas también vamos a ver a niños talentosos un blog que es aprendiendo con Caramelí y también acerca de los viajes y conociendo también de la historia así que ya lo sabes este programa es para toda la familia y para los niños sábados a las 2 de la tarde el show de Caramelí Caramelí hemos llegado ya a la parte final del programa no me quiero ir sin despedirme sin mandar un saludo muy especial a una chiquita hermosa preciosa que el día de hoy está cumpliendo años ella es Xiomara Ruiz quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños por todo lo alto en la discoteca Salmé así que todos estamos con ella el día de hoy un beso enorme mi amor que la pases bonito disfrutes más tarde celebramos juntas por tu cumpleaños ahora si nos vamos a ir a una pausa ya no nos vamos yo me quiero seguir quedando con ustedes nos vamos entonces aprovechen el fin de semana les hemos presentado el día de hoy muchas opciones recuerden que el día de mañana para los amantes del rock tenemos el festival rock de la amistad en la explanada Perú con varias bandas a nivel nacional así que vamos vamos y vayamos a disfrutar un bonito momento además el domingo recuerden la entrada gratuita en los museos en los diversos museos de nuestra localidad para ir a hacer un poquito de turismo visitas culturales con tener un poquito más de cultura y visitar en familia así que tenemos otra opción por ese lado además de el feriado largo para los colegios y los maestros así que un viajecito por ahí tampoco nos caería mal con eso entonces nos vamos el día de hoy conmigo serás el día de lunes Dios mediante que tengan un muy bonito fin de semana recuerden no excederse si toman no manejen y tomen sus precauciones cada vez que salgan un beso enorme Dios me los cuide proteja y bendiga siempre lo quiero mucho nos vemos hasta el lunes 9 de la mañana por la señal de BES TV esto fue tus mañanas con BES ¡Gracias!